Acercaos, hijos de Sigmar, seguidores de Malekith o devotos de Nagash. Acercaos y prestad atención. Sed bienvenidos a la Posada del Martillo. Saludos y bienvenidos de nuevo. Hoy os traigo un programa especial que varios de vosotros me habíais pedido. Un resumen de la historia de Warhammer. Dado que hay otros muchos podcasts especializados en razas concretas, mi objetivo aquí es el de daros una visión global y resumida de la historia de este mundo. Por lo tanto, está especialmente dedicado a aquellas personas que estén empezando o bien retomando el hobby, pero también a cualquier otro warhamero que tenga interés en conocer o repasar ciertos acontecimientos o personajes de todas las razas y facciones. Y para hacerlo más digerible, voy a tratar, voy a intentarlo, de resumirlo en menos de una hora. Así que, sin más que añadir, vamos allá que el tiempo corre. Bien, existe muy poca información acerca de la historia más antigua del mundo de Warhammer Fantasy. Y a menudo, la realidad se entremezcla con el mito, y las versiones de unas fuentes discrepan con otras. Pero precisamente este desconocimiento proporciona una inagotable fuente de teorías sobre aquella época y su relación con otros universos. Básicamente, con el universo de Warhammer 40.000, cuyas conexiones, por cierto, analizaremos en un próximo podcast. En una época muy remota, más de 10.000 años atrás, el planeta era mucho más frío que ahora. Los continentes eran distintos y las razas que allí habitaban muy diferentes. Era la época en que la raza de los nobles dragones dominaba el planeta, en el mar, en la tierra y en los cielos. También había otras muchas criaturas, como los titanes en las montañas de los lamentos, los shagoth, enormes criaturas con torso de ogro y extremidades de dragón, marnox de las simas, leviatanes segmentados y otras muchas criaturas menores. Incluso sabemos también que hubo al menos un par de civilizaciones primigenias de las cuales tenemos muy escasa información. Y según las últimas informaciones, en algún momento, por esta época, también llegarían los entes denominados emperador y emperadriz dragón de Katai. Aunque en esa época no eran emperadores de nada, puesto que no existían los humanos. Todo esto cambió alrededor del año 5900 antes de Sigmar. Es decir, hace más de 8000 años. Fue entonces cuando llegaron los ancestrales procedentes de las estrellas. Según parece, estos seres inmortales habían conseguido un grado de civilización y de tecnología tal que eran capaces de moverse de planeta en planeta por el universo a través de portales interdimensionales y también de naves plateadas. Y fue precisamente sobre estas últimas, sobre naves, que los ancestrales llegaron al planeta. Y entonces decidieron moldearlo según sus propias necesidades. Hasta el punto, incluso, de modificar la órbita del mismo planeta para aumentar la temperatura global. Tal era su poder. Modificaron continentes, transformaron ríos y montañas e introdujeron los flujos de la magia en el mundo. Con el aumento de la temperatura del planeta, las selvas tropicales se propagaron por el orbe y los ancestrales pudieron establecerse en un entorno que les era más favorable. Estos seres semidivinos fueron los responsables de la creación de seis razas inteligentes. Primero, los hombres lagarto, que bueno, en realidad son varias especies distintas. Más tarde, los elfos y los enanos. Luego los humanos y finalmente los ogros y los halflings. El propósito para el cual fueron creados los primeros de ellos, los hombres lagartos, era muy claro. Eran sus sirvientes. Entre ellos, la subraza de los Slán eran los más próximos a sus creadores. Eran unos seres físicamente débiles, con cuerpos parecidos a sapos, pero sumamente longevos y con una capacidad intelectual y mágica colosal. Luego estaban los saurios, que eran las herramientas de guerra para limpiar sus dominios de razas que no eran bienvenidas. Y los croxigors y los eslizones, que eran la mano de obra y los arquitectos adecuados para poder construir sus descomunales templos y ciudades. De esta forma, mientras los ancestrales se concentraban en asuntos, digamos, universales, dieron a los Slán las instrucciones para moldear el mundo a su manera hacia un objetivo definido. Este era el llamado Gran Plan. Y se empezaron a construir ciudados y templos por todo el globo. Repito, por todo el planeta. Mientras, los ancestrales construyeron además dos portales interdimensionales, de estos con los que viajaban por el universo, en los polos opuestos del planeta. Como os digo, esta era la forma en que estos seres viajaban enormes distancias estelares en meros segundos. Y estos portales son clave también en la historia del mundo, pues para viajar estas distancias galácticas, los viajeros cruzaban el denominado Reino del Caos o la disformidad. El Reino del Caos es un universo paralelo, el reflejo donde todos los excesos, pesadillas, temores de los seres mortales, es el lugar donde toman forma y donde habitan. Dicho de otro modo, el infierno. El funcionamiento de estos portales está ligado además a los llamados Vientos de la Magia. Un poder energético que los ancestrales dominaban a la perfección. De modo que la llegada de los ancestrales y la construcción de estos portales también trajo con ellos la magia en el mundo. Bien, para poder controlar estas inmensas energías mágicas, los hombres lagarto construyeron una serie de monolitos por todo el planeta. Unos nodos ubicados estratégicamente para canalizar la magia y para mantenerla estable, cosa sumamente importante. Y esta es la llamada Red Geomántica. Una vez se hubieron completado estas construcciones, los ancestrales crearon nuevas formas de vida. Llegó entonces el turno de los elfos y de los enanos. Parece que en este caso, su creación no fue tanto para servirle, sino más bien como una creación artística, como el fruto de su voluntad para crear nuevas formas de vida. Ambas razas también fueron dotadas con largas vidas, pero sin embargo eran muy diferentes entre sí. Mientras los elfos eran ágiles, esbeltos y con una aptitud natural para el dominio de la magia, los enanos eran bajos, anchos de espalda, resistentes a la magia, pero con unas habilidades artesanales extraordinarias. Sin embargo, ambas razas tampoco carecían de debilidades. Y además, no tenían contacto entre ellas, no se conocían. Los elfos fueron ubicados en una isla continente, con un mar interior, llamada Ulzuan, mientras que los enanos se asentaron en la inmensa cordillera conocida como las Montañas del Fin del Mundo, en el gran continente que se extiende al este de Ulzuan. Posteriormente fueron creados los humanos, a medio camino entre los elfos y los enanos. Pero por alguna razón, en lugar de obtener las mejores cualidades de los anteriores, resultaron todo lo contrario, de vidas cortas, poco dotados para con la magia, y lejos de las habilidades de los enanos. Y por último, en los albores de la caída de los ancestrales, estos dieron a luz a sus últimas creaciones, los halflings y los obros, más o menos hacia el menos 5700. A primera vista nada tienen en común, pero sí que es cierto que les une un insaciable apetito y cierta resistencia a la magia. Otro tema de discusión, de larga discusión, es la procedencia de los pieles verdes, es decir, los orcos y los goblins, y demás subrazas. ¿De dónde proceden? ¿Cómo surgieron? Bueno, pues hay varias teorías al respecto, pero otra vez las dejaremos para una discusión ulterior. Lo que sí parece indiscutible es que no formaban parte del gran plan de los ancestrales, y que los ejércitos de saurios trataron de erradicarlos del planeta, pero sin conseguirlo. Todo esto cambió alrededor del año menos 5600. No se sabe con claridad qué es lo que ocurrió, pero sus consecuencias fueron catastróficas. Apenas tres siglos después de su llegada, un simple parpadeo en sus milenarias vidas, los ancestrales desaparecieron. No se sabe con seguridad si es que huyeron del planeta y luego sus portales dimensionales se estropearon, o si estos colapsaron premeditadamente, o cualquier otra posibilidad. Pero el caso es que desaparecieron sin dejar rastro, y que al mismo tiempo sus portales dimensionales se resquebrajaron, implosionaron, y se abrieron las puertas de la disformidad. El reino del caos encontró una brecha para verterse sobre el mundo real. El cataclismo fue de tal magnitud que arrasó un continente entero y sus fragmentos se elevaron hasta el cielo. Estos enormes fragmentos de roca llegaron a la órbita del planeta y poco a poco se fundieron entre ellos creando un nuevo satélite, una segunda luna hecha con este material contaminado por la materia del caos. Y así es como nació Morslip, la luna verde, que frecuentemente envía pequeños fragmentos de su corrupta masa devuelta a la Tierra en forma de la denominada piedra de disformidad, o piedra bruja. Muy bien, de esta forma los demonios procedentes del reino del caos irrumpieron como un tsunami y empezaron a extenderse por el planeta. Allí por donde pasaban, los seres vivos se marchitaban y morían. O peor, se convertían en engendros mutantes descerebrados. La Tierra se corrompía y el Edén creado por los ancestrales era pasto de las llamas y de la pobredumbre. Pese a desconocer el destino de sus creadores, para los Slán y las demás razas jóvenes, era evidente que aquello no formaba parte del orden natural y que suponía una amenaza total para su supervivencia. Así que se enfrentaron a ellos con los medios de que disponían. Innumerables legiones de saurios lucharon contra los demonios en cientos y cientos de campos de batalla. Los enanos se acantonaron en sus montañas y ofrecían una resistencia tenaz frente a sus armas y su hechicería. Y los elfos trataban de sobrevivir utilizando las habilidades mágicas con las que habían sido agraciados. Pero no era suficiente. Nunca lo era. Los demonios eran simplemente infinitos. Un chorro incesante de maldad escupía desde los portales dimensionales. Sin embargo, es durante las situaciones más graves cuando aparecen, emergen y se elevan los personajes más extraordinarios. En todas y cada una de las razas aparecieron líderes legendarios capaces de agrupar a sus pueblos, de organizarlos y de plantar cara a sus enemigos. Tal fue el caso de Vitrá, de Grunni, de Grimnir, de Aenarion, de Kaledor de Madragones o del Cacique Croac. Cada uno a su manera, sin conocer a los demás, hicieron retroceder al caos mediante la fuerza de sus brazos, la brillantez táctica o sus habilidades mágicas. Pero sin duda alguna, fue Kaledor de Madragones, el archimago elfo, quien encontró la manera de derrotar a sus infernales enemigos. Si los demonios se sustentaban en el mundo real debido a la magia procedente de los portales dimensionales, la clave para derrotarlos residía en cortar el flujo de magia que inundaba el mundo. Así que durante años estuvo estudiando y preparando un descomunal conjuro para ya no desterrar la magia del mundo, pues a estas alturas era imposible con la existencia de los portales, sino al menos para canalizarla y drenarla desde los portales hasta la propia isla de Urzuan, donde esta magia sería expulsada del mundo. De esta forma, tan solo una mínima parte de esa magia permanecería en este plano, insuficiente para mantener la presencia de los demonios sobre él, salvo en las proximidades de los polos. Kaledor reunió a un grupo de magos de los magos más poderosos de su raza y con ellos, hacia el año menos cuatro mil cuatrocientos veinte, es decir, tras más de mil años en guerra, pues Kaledor se trasladó junto a ellos al centro del mar interior de Urzuan, a la llamada Isla de los Muertos. Los eslans que aún quedaban con vida percibieron el plan de Kaledor y lanzaron todo tipo de ataques mentales y mágicos contra sus enemigos para evitar que cayeran sobre el elfo y su cábala de magos, para ayudarle. En cuanto empezó a tejer su conjuro, los dioses del caos se dieron cuenta de sus intenciones y mandaron todas sus hordas para detenerlo. Pero entonces, el primer rey Fénix, Aenarion el defensor, armado con la maldita espada del dios Cain y a lomos de su dragón Indraubnir, llegó en ayuda de su antiguo amigo. La batalla resultante decidiría el destino del mundo y su magnitud está fuera de toda escala. Cientos de dragones y elfos lucharon contra infinitas oleadas de demonios y de bestias mutadas. Finalmente, Kaledor pudo terminar el encantamiento. Salvó así al mundo, pero el precio fue la vida de Aenarion y la condena eterna de Kaledor, obligado a seguir manteniendo el hechizo dentro del propio bucle que había creado por los siglos de los siglos. Y aún sigue ahí. Al este, en el viejo mundo, hay una figura legendaria que empequeñece a todas las demás. Este es Grimnir, el rey enano que no solamente defendió su pueblo contra los demonios, sino que siguió luchando contra ellos hasta hacerlos retorceder. Decidido a eliminar la amenaza para siempre, juró que llegaría hasta las mismísimas puertas del infierno para asegurarse de cerrarlas. Se afeitó entonces la cabeza, salvo por una cresta que aderezó con grasa animal y armado con dos grandes hachas se dirigió al norte. Las leyendas enanas aseguran que sigue luchando ahí. Mucho más al sur, unos seres que posteriormente llegarían a ser divinizados por los hombres, también libraron su propia guerra contra los demonios sobre las duras y soleadas tierras de Negecara. Montado sobre un carro volador, Pitra dirigió sus huestes contra los seres del caos y los expulsó. Sin embargo, el milenio en que el caos había surcado libremente por el mundo tuvo otras consecuencias. Debido al influjo corruptor del caos, algunos animales mutaron y dieron comienzo nuevas especies que se extendieron por el globo. Este es el caso de los hombres bestia, a medio camino entre hombres y cabras. y también de los Skavens, una raza de alemañas bípedas con una inteligencia vil y también de otras monstruosidades como mantícoras, quimeras y muchas otras que terminaron terriblemente mutadas por el toque de la disformidad. La guerra contra los demonios había terminado, pero su semilla ya estaba enraizada en el mundo. Y un buen ejemplo de ello lo hallamos también entre los enanos que habían emigrado hasta los confines de las montanes del fin del mundo, al norte y aún más allá, deslizándose hacia el este. Habían encontrado minas muy ricas y se establecieron al norte de las llamadas tierras oscuras. Pero aquella era una región peligrosa y además muy cercana a los desiertos del caos y por tanto permanentemente se veían acosados por todo tipo de enemigos. Atacados cada vez con más fuerza y obligados a retirarse en su fortaleza, los enanos terminaron por pedir ayuda a los dioses. Pero no fueron sus dioses los que respondieron, sino Hashut, el padre de la oscuridad, una deidad del amplio panteón del caos. Hacia el año menos 3.900, el culto al dios Hashut floreció de tal forma y con tal devoción entre aquellos enanos que terminó por oscurecerles el corazón. A partir de entonces cortaron toda relación con sus antiguos parientes y crearon una civilización esclavista, cruel e industrial y pasaron a ser conocidos como enanos del caos. Por su parte, los antiguos Slán y sus hombres lagarto que habían sufrido las mayores pérdidas durante la gran guerra contra los demonios se retiraron de la mayor parte del mundo y sus dominios quedaron entonces básicamente enclavados en el subcontinente de Lustria y en las llamadas Tierras del Sur. Un vasto dominio, sí, pero tan solo una cuarta parte de lo que antaño habían tenido. Y además cortaron prácticamente todo vínculo con las demás razas más jóvenes. En cuanto a los elfos, llegaron al fin a una época de paz y prosperidad. Con la muerte de Aenarion escogieron a un nuevo rey fénix. Pero en lugar de elegir a su hijo, llamado Malekith, nombraron a otro noble llamado Bel-Shanar. Durante siglos, la civilización élfica conoció un crecimiento como nunca. Se construyeron ciudades, puertos y escuelas de magia y conocimiento, surcaron los mares para descubrir qué otros misterios ocultaba el mundo y descubrieron el continente del viejo mundo. Es allí donde conocieron a los orcos y goblins, a quien rápidamente reconocieron como antítesis de su civilización y claramente no como una creación de sus dioses. Y más tarde se encontrarían también con los enanos, con quien tenían muchas diferencias pero también otras muchas similitudes. Y el hecho de ver a los pieles verdes como enemigos comunes hizo que empatizaran y que poco a poco, gracias precisamente al príncipe Malekith, que fue quien lideró esta penetración en el viejo mundo, y también al alto rey enano o rey de reyes, Snorri Barba Blanca, pues se fragó una gran amistad entre ambos pueblos. En esta época los humanos, por cierto, aún no eran más que tribus salvajes que vivían en pequeñas comunidades nómadas o seminómadas. Sin embargo, la madre de Malekith y viuda de Aenarion, llamada Morazi, fue envenenando la mente de su hijo con el paso del tiempo. En apariencia, era simplemente la madre del príncipe de uno de los diez reinos de Uruzuan, pero en realidad era una secreta adoradora de los dioses oscuros, de todos ellos, y la fundadora de una secta secreta. Morazi convenció a Malekith de que el nombramiento de Bel-Shanar era un insulto para él y que había que derrocarlo. Durante siglos, el noble Malekith se negó. Incluso llegó a enfrentarse en batalla contra su propia madre y a sus seguidores. Pero, en el último momento, las defensas de Malekith empezaron a ceder. Morazi había sembrado la semilla del rencor y la venganza en el corazón de su hijo. Y así fue, como en el año menos dos mil setecientos cincuenta, Malekith dio un golpe de estado. Mató a Bel-Shanar y se autoproclamó rey fénix. Sin embargo, para formalizar su nombramiento debía pasar una prueba. Debía cruzar una llama sagrada, tal y como había hecho su padre, ubicada en el templo de Asurian, la principal deidad de los elfos. Y cuando Malekith entró en ella, las llamas lo abrasaron. A duras penas logró salir de ellas hasta caer al suelo medio muerto. Hay quien dice que Asurian lo castigó por cometer el requisicio. Otros aseguran que las llamas verdaderamente tenían que quemar el cuerpo del rey para renacer luego como un nuevo ser. Pero que Malekith salió de la llama antes de tiempo, creyendo que no tenía el favor de su dios. Sea como fuere, su cuerpo quedó calcinado y sus despojos fueron recogidos por sus partidarios. Pero Malekith se negó a morir. Durante varios años, de forma secreta, Malekith estuvo al cuidado de su madre y de Jotek, un anciano y experto herrero elfo. Malekith se recuperó, pero su carne estaba destrozada. Así que mediante la forja y la magia, Jotek le colocó una impenetrable armadura directamente sobre su piel. para protegerlo, para vestirlo, incluida una máscara que le cubría el rostro. A partir de entonces, Malekith empezó a conocerse como el rey brujo. en cuanto reapareció en escena, estalló una guerra civil entre los elfos que le eran leales y aquellos que lo consideraban un asesino, un déspota y un traidor. Esta guerra civil, conocida como la Secesión, enfrentó a todos los reinos de Uthuan sin excepción, duró más de 500 años y causó un desorbitado número de bajas y de catástrofes por ambos bandos. Por cierto, aquel que lideraba a los detractores de Malekith, el líder de la facción contraria, era el príncipe del reino de Caledor, quien, al subir al trono, adoptó el nombre de su propia provincia y el de su abuelo. Y, a partir de entonces, empezó a ser conocido como Caledor el Conquistador. Finalmente, después de una desgarradora guerra de desgaste, Caledor consiguió a duras penas derrotar al ejército de Malekith en su propio reino, en Nagarith, en la batalla de Maledor. Malekith consiguió huir, pero, con su orgullo herido y acuciado por Morazi, madre e hijo recurrieron al último recurso. Si Uthuan no podía ser para ellos, no lo sería para nadie. Así que trataron de destruir el vórtice de magia creado por el antiguo archimago Caledor, el otro Caledor, para que el caos se liberara de nuevo en el mundo y lo consumiera. Sin embargo, gracias a uno de sus hechiceros oscuros que aún conservaba algo de cortura y que traicionó a Malekith y a los esfuerzos titánicos de los magos elfos de Seyferi, se evitó que alcanzaran su objetivo. Aún así, el cataclismo mágico fue inmenso, cosa que provocó la creación de una enorme ola en el mar que barrió las costas del norte y del oeste de la isla de Uthuan, destruyendo totalmente la antigua capital de los elfos, Thor and Rock, e inundando para siempre la mitad del reino de Nagarith. Malekith y su madre escaparon junto a varios de sus seguidores hacia el oeste, a un nuevo continente, donde fundaron su propio reino. A partir de entonces, a estos elfos se les llamó elfos oscuros o Druchi, y a los elfos que se mantuvieron en la isla pasaron a ser denominados o conocidos como altos elfos o Asur. Por otro lado, mientras los elfos libraban su cruenta guerra civil y posteriormente trataban de recomponer sus reinos, al este, el gran continente que alberga la zona denominada el Viejo Mundo, el Reino de los Enanos florecía y se expandía. Grandes Carax, que son fortalezas bajo las montañas, se extendían de norte a sur del continente a través de la gran cordillera de las montañas del fin del mundo, desde Caragdum a Caragthorn al sur. Mediante un incansable trabajo de ingeniería y meticulosa y robusta arquitectura, tejieron todo un mundo en el subsuelo. Todas estas ciudades estaban conectadas entre sí a través de un gran camino subterráneo llamado el Ungrin. Y esta autopista bullía de caravanas comerciales, de expediciones mineras y de todo tipo de grupos de enanos. Pero tampoco hay que imaginar a los enanos escondidos permanentemente bajo las montañas. También tenían asuntamientos menores en la superficie donde comerciaban con elfos, luchaban contra pieles verdes y entraron en contacto con una raza primitiva, los humanos. Aún más al este, más allá de las tierras oscuras e incluso más allá de las montañas de los lamentos, en el mismo año que Bel-Shanar fuera asesinado por Malekith, tuvo lugar otro acontecimiento devastador. Un cometa gigante de piedra bruja se estrelló contra el planeta, aniquilando a la mitad de la población de las tribus de ogros que vivían allí. El impacto fue tan tremendo que la tierra quedó devastada y un enorme cráter mágico apareció en la superficie. Un cráter, además, que se tragaba, estaba como vivo y se tragaba cualquier cosa que se abarcara demasiado. Los ogros lo llamaron las grandes fauces y, debido a su poder y a su hambre voraz, lo convirtieron en su deidad hasta nuestros días. Sin embargo, la destrucción de su hábitat obligó a los ogros a emigrar hacia el oeste, hacia las montañas de los Lamentos, y esta migración comportó a su vez la invasión de las denominadas Tierras de los Titanes, una especie de gigantes ancestrales mucho más grandes a quienes los ogros pues terminaron por aniquilar y pasaron entonces a ocupar sus valles y montañas. Retornando al oeste, ya hemos mencionado que Malekith fue pionero en establecer alianzas con los enanos milenios atrás, de modo que conocía a esta raza a la perfección. Así que elaboró un plan para romper los lazos comerciales que unían a estos con los elfos de Urzuan y que provocara el estallido de un enfrentamiento entre ellos. De tal forma que los Asur quedaran debilitados para su próxima conquista. Así pues, disfrazando a sus propias tropas como ciudadanos Asur, Malekith sembró la semilla de la discordia arrasando un pueblo enano y dejando evidencias para que los enanos creyeran que habían sido los Asur. El orgullo desmedido del rey Fénix de aquel momento, Caledor II, y el temperamento del alto rey enano Gotrek rompeestrellas hizo el resto. El conflicto diplomático fue subiendo de tono hasta terminar en una guerra abierta que poco a poco fue aumentando de envergadura. Esta guerra se conocería más tarde como la guerra de la barba por parte de los elfos o como la guerra de la venganza por parte de los enanos y fue tan terrible si no más que la secesión. Entre los años menos 2000 y menos 1600 miles de elfos y enanos lucharon en las tierras del viejo mundo fundamentalmente en lo que en el futuro sería el imperio Bretonnia y en las tierras yermas. Después de cuatro siglos de guerra innumerables escaramuzas y batallas campales y asedios la confrontación alcanzó su zenith con el duelo personal entre los reyes de ambas razas. Gotrek y Caledor II se enfrentaron en las cales de la ciudad de Thor Alesi. El último en quedar en pie aunque mutilado y malherido fue el autorrey enano. Gotrek consiguió matar a Caledor le arrebató su corona real y con esto dejó por zanjada la deuda. Si los elfos querían recuperar su corona y su orgullo les estaría esperando en Karath-Akarak la capital de los enanos. Con esto terminó la guerra de la barba y con ello terminó también el dominio de los elfos sobre el viejo mundo con todas sus colonias dado que la mayor parte de ellos abandonó estas tierras y regresó a Urzuan donde Malekith ya había empezado su nueva invasión. Sin embargo una parte de los elfos que llevaban varias generaciones viviendo en el continente se negaron a abandonar sus tierras. Eran aquellos que sentían una afinidad mayor para con la tierra y con la naturaleza que los había visto nacer y crecer. Estos elfos abandonaron las opulentas colonias élficas de la costa y se retiraron a los bosques del viejo mundo viviendo en comunión con la naturaleza. El mayor grupo de estos que pasaron a denominarse Asnrai o elfos silvanos se agruparon en el milenario bosque de Loren y allí han pervivido desde entonces aunque aún pueden encontrarse elfos silvanos en otros bosques. Por otro lado mientras sucedía la guerra de la barba las primeras civilizaciones humanas empezaron a tomar forma. Nehekara y Katai De Katai sabemos muy poco debido a su histórico hermetismo pero de Nehekara disponemos de algo más de información. Varias tribus inmigrantes procedentes del este probablemente huyendo de la devastación provocada por la caída del meteoro que comentábamos antes se instalaron en los desiertos de Nehekara hacia el año 2700. Hicieron un pacto con sus dioses a través del cual éstos les proveerían de alimento en aquella región tan árida a cambio de su devoción. Y a partir de entonces empezaron a aparecer las primeras ciudades y en el año 2500 el rey de Khemri Setra las conquistó a todas ellas y fundó el primer imperio el primer imperio humano. Sin embargo no contento con ello y uniendo a todos los ejércitos de las ciudades bajo su mando extendió sus dominios en todas direcciones expulsando o anexionando a otros pueblos y eliminando las tribus de Piles Verdes. Su intención era nada menos que conquistar el mundo sin saber cuán grande era. Y aunque logró innumerables victorias hubo un enemigo a quien no pudo vencer el tiempo. Setra finalmente murió en su vejez y con él su imperio. Pero instauró una escuela el culto mortuorio para que embalsamaran y cuidaran de su cuerpo mientras seguían investigando cómo devolverlo a la vida y otorgarle la inmortalidad. Con la muerte de Setra las ciudades volvieron a ganar autonomía respecto a Kemri y hubo un periodo de relativa paz. Y en el año 2000 coincidiendo con el inicio de la guerra entre enanos y elfos en Nejikara nació un hombre que lo iba a cambiar todo. En su tierra y en el mundo entero. Nagash Hijo primogénito del rey de Kemri y con un intelecto y dotes mágicas inigualables Nagash aprendió el camino de la magia de manos de unos de unos elforoscuros que habían sido capturados. Y cuando lo hubo aprendido todo de ellos los mató. Rápidamente ascendió al trono de Kemri y se dispuso a conquistar las demás ciudades. Pero nunca sin dejar de investigar acerca del dominio de los vientos de la magia y buscando la receta de la inmortalidad. Siendo autodidacta consiguió crear o más bien encontrar la forma de dominar el viento de la muerte Shish y posteriormente la negromancia es decir el poder para reanimar a cuerpos inanimados. Sus mayores logros fueron la construcción de la inmensa pirámide negra un monumento funerario construido con obsidiana capaz de atraer y acumular una gran cantidad de energía mágica y también el elixir de la vida una poción que infundía infundía vida juventud y energía a todo aquel que la tomara. Solo una treintena de sus hombres más allegados tuvieron el honor de beber de este elixir y el primero de ellos un noble de pocos escrúpulos astuto un superviviente llamado Arkan. Solo la alianza de las demás ciudades contra él y a la traición de algunos de sus aliados lograron finalmente derrotarlo. Derrotarlo. Pero Nagash no murió. A duras penas pudo huir de su tierra jurando venganza. Y durante años vagó por las tierras yermas sin un rumbo fijo sobreviviendo y aprendiendo más y más acerca de la magia y sobre ciertos minerales con propiedades mágicas que encontró por casualidad. La llamada piedra bruja. Como os he comentado antes estos minerales de color verdoso no eran más que fragmentos de la propia Morslip la luna del caos que habían precipitado hasta el planeta y por tanto era una forma de magia solidificada. Guiado por su instinto Nagash llegó al fin a un monte donde un enorme meteorito de piedra bruja se había incrustado en una montaña siglos atrás así que la concentración de piedra de la diformidad o piedra bruja dentro de ella era enorme. Esta montaña se llamaba o la llamaban Pico Tullido. El nigromante mató o esclavizó a todos los habitantes humanos de los alrededores que aún vivían en un estado muy incipiente de civilización y los puso a trabajar en extensas minas para extraer el preciado mineral. Y así la montaña se convirtió poco a poco en una enorme mina perforada por docenas y docenas de túneles y cientos de kilómetros y acabó convirtiéndose en una gigantesca y totalmente dantesca fortaleza Nagashizar. Volviendo un poco más al norte fue en este momento cuando terminó la guerra entre elfos y enanos y si bien es cierto que casi todos los elfos se retiraron del continente a los enanos no les fue mucho mejor durante demasiado tiempo. Al poco de finalizar la guerra y convertidos ahora en los amos y señores del viejo mundo los magos sacerdotes Lan consideraron que aquel era el momento idóneo para realinear algunos continentes y usaron sus habilidades mágicas a tal efecto. Pero estos movimientos de continentes obviamente trajeron consigo multitud de terremotos y de desprendimientos que golpearon con fuerza demoledora al imperio subterráneo de los enanos con más fuerza que cualquier otro imperio que estuviera en la superficie. Decenas de miles de enanos sucumbieron bajo toneladas de rocas en cuestión de días pero muchos más perecieron en cuanto las puertas de sus maltrechas fortalezas se vinieron abajo y los pieles verdes aprovecharon para atacar. Durante los siguientes siglos conocidos por los enanos como las guerras goblin muchos caraques cayeron ante el empuje de los pieles verdes y aún a día de hoy siguen en su poder. Otros caraques en cambio conocieron a un nuevo enemigo los scabens. Precisamente de esta época proceden las primeras informaciones sobre los denominados scabens. Se trata de unas criaturas a medio camino entre hombres y ratas egoístas y cobardes que basan su principal fuerza en su número y también en una serie de máquinas de artillería producto de una extraña fusión entre magia y tecnología. Todo parece indicar como decía antes que sus origines están relacionados con el poder mutágeno del caos. Pero dado que no disponen de registros propios conocidos las primeras menciones acerca de los scabens aparecen en el territorio del golfo que se halla entre Tilea y Estalia. Es ahí donde construyeron su capital Plaga Scabem y desde ahí empezaron a expandirse por el subsuelo hacia todos lados aunque no sin algunos incidentes importantes. Estaban y están liderados por un conclave de 12 scabens aparentemente inmortales Estos líderes son los denominados señores de la descomposición y son el epítome de cada uno de los grandes clanes del hombre rata siempre bajo la égira de su dios patrón la gran rata cornuda Estos 12 caudillos más su deidad conforman el denominado consejo de los trece más al sur en nejecara también en esa época hubo algunos humanos que quisieron reproducir el elixir de la vida de nagash ya vemos como en nejecara están obsesionados con la vida eterna así que se llevaron los libros prohibidos de la biblioteca del gran negromante hasta la ciudad de lamia en el extremo nororiental del país y con ellos a arcan el negro hecho prisionero para que les ayudara en sus experimentos finalmente fue la hermana y esposa del rey de lamia neferata quien obtuvo una versión algo parecida aunque ni mucho menos tan poderosa del elixir de la vida de nagash pero esta poción tenía unos nefastos efectos secundarios todo aquel que la bebía dejaba de sentir hambre la luz solar le provocaba dolor y tenía una sed insaciable que sólo podía ser satisfecha de un modo con sangre se habían convertido en vampiros a cambio sus cuerpos no envejecían y su fuerza y habilidades aumentaron ostensiblemente siete fueron los afortunados nobles próximos a neferata a quienes se les concedió el privilegio o la maldición de beber del cáliz el primero de ellos fue la propia neferata luego el hechicero Bushoran le siguieron el consejero responsable del espionaje y de la policía secreta Bushoran un consejero militar llamado Ancat un noble menor llamado Zuras y un embajador catayano llamado Sianhafen y finalmente también Aborash el capitán de la guardián aunque en este último caso lo hizo bebió del cáliz sin saber que se trataba de este elixir engañado por neferata la naturaleza de estos seres fue mantenido en secreto en la corte de la mía para básicamente para evitar que las demás ciudades o incluso su propia población les acusaran de negromancia y de ser pupilos del despot Anagash pero finalmente sus atrocidades sus festines de sangre humana fueron revelados y una nueva confederación de ciudades se unió bajo el estandarte del nuevo rey de Kemri de aquel momento al Kadizar y en efecto al Kadizar lo consiguió en el año menos 1200 con un gran esfuerzo las tropas negecarianas derrotaron a los vampiros y a sus acólitos pero al igual que con Nagash no consiguieron derrotar a los principales vampiros a los siete vampiros primogénitos así que éstos huyeron de Negecara en todas direcciones se diseminaron por el mundo cada uno de ellos en busca de su propia supervivencia y se convirtieron en los padres de las siete líneas de sangre o dinastías vampíricas distintas las unas a las otras por sus peculiaridades físicas o por sus aptitudes gustos o habilidades uno de ellos Busoran el hechicero huyó precisamente hacia Nagashizar donde se encontró con el propio Nagash con su sirviente arcanel negro y con un ejército de sirvientes y de no muertos el gran nigromante justo había terminado una larga guerra de desgaste contra los escávens que pretendían invadir su su mina fortaleza Busoran lo piso entonces al día de la situación en Negecara y de como un nuevo rey astuto noble y poderoso se sentaba ahora en el trono de Kemri entonces Nagash volvió a poner su mirada sobre su tierra natal y después de un primer intento fracasado de invasión armada decidió que si no podía gobernar sobre los vivos lo haría sobre los muertos así que lanzó una maldición y envenenó las aguas del principal río del reino lo que mató a cientos de hombres animales y plantas que dependían de él luego los cadáveres propiciaron la aparición de una plaga mortal que empezó a matar al resto de nejecarianos y finalmente la plaga fue extendiéndose a través de los refugiados que precisamente trataban de huir de ella al cabo de unos meses tan solo al cadizar y un puñado de sus hombres se tenían en pie en todo el reino diezmados débiles y con con el alma rota no fueron rival para las hordas de arcán el negro cuando llegaron a kemri arcán tomó prisionero a su rey y lo arrastró encadenado hasta nagashizar el plan el plan una vez muerta toda la población de negekara era levantarle de nuevo como súbditos no muertos encadenados a su voluntad pero para realizar este potente conjuro llamado el gran despertar era necesario un ritual de enorme complejidad esfuerzo y tiempo así que drenó toda la energía posible de la noble sangre de al cadizar y durante más de una semana estuvo tejiendo su conjuro en lo alto de su fortaleza mientras los vientos y tormentas tanto naturales como antinaturales se remolinaban en torno a él y lo consiguió los huesos emblanquecidos por el abrasador solden hekara empezaron a moverse cientos de miles de esqueletos se levantaron y empezaron a reunirse para ponerse a las órdenes de nagash pero entonces algo ocurrió la malvada raza de los hombres rata los escávens codiciaban en extremo la piedra bruja que había en nagashizar y aunque habían sido derrotados previamente esperaban su momento por una vez habían sido pacientes nagash había conseguido conjurar el hechizo pero había agotado todas sus fuerzas mientras arkhan se dirigía a nejecara para poner a los muertos bajo el control de su amo nagash se sentó en su trono de mármol negro recuperándose mientras el cuerpo moribundo de alcalizar aguardaba en las mazmorras así que aprovechando la ocasión y con algo de ayuda externa los escávens liberaron a alcalizar de su prisión y le dieron un arma con la que destruir a su enemigo una espada tan maligna inmortal que su uso no solo eliminaba al enemigo sino también al propio portador los escávens guiaron al antiguo rey de kemri hasta el salón del trono finalmente la venganza de alcalizar estaba al alcance de su mano pero nagash aunque débil seguía siendo un ser de inmenso poder el combate que siguió fue épico con la magia del consejo de los trece ayudando desde la distancia a su marioneta y finalmente alcalizar venció mató a nagash arrojó la espada cruel y partió moribundo desde la montaña fortaleza mientras los escávens quemaban el cuerpo del nigromante y empezaban el saque alcalizar ya envenenado mortalmente por la espada se llevó consigo tan solo el objeto más valioso de su enemigo su corona y desapareció con ella de la historia el primer milenio antes de sigmar se caracterizó por el asentamiento de las principales razas en sus territorios digamos tradicionales y en sus conflictos para controlarlos los elfos oscuros descubrieron el mar interior al noroeste del nuevo mundo y empezaron a organizar sus flotas corsarias con las que asolar las costas de todo el mundo desde Urzuan hasta Catay los escávens del clan pestilens llegaron a lustria y empezaron entonces su guerra eterna contra los hombres lagarto en el viejo mundo las primitivas tribus de humanos se asentaron en lo que hoy es conocido como Kislev el imperio Bretonnia Estalia Tilea etc luchando contra pieles verdes para conseguirlo y empezaron a comerciar con los enanos en Nehekara los antiguos reyes de todas las dinastías que ahora eran momias vivientes se enfrentaron entre sí con sus ejércitos de esqueletos para ostentar la hegemonía en el reino una vez desaparecido Nagash y desligados de su voluntad y fue Setra levantado de nuevo quien prevaleció sobre todos los demás en cuanto a los vampiros Neferata fue la primera en establecerse definitivamente en un nuevo hogar de hecho un antiguo carac arrebatado a los enanos llamado Pináculo de Plata y desde allí empezó a tejer una extensa red de espionaje e información por todos los rincones del mundo y otros reinos menores se alzaron y cayeron con el devenir de los siglos tal fue el caso de estrigos en las tierras yermas o de los robsmen cerca de Norska o de muchos y poderosos waks orcos que son invasiones a gran escala de pilas verdes lideradas por un caudillo especialmente poderoso e inspirador pero que tan solo se mantienen unidos mientras su líder permanezca con vida y finalmente en el año menos 30 se produjo el nacimiento de un niño humano ocurrió en la tribu de los umberógenos una de tantas que poblaban el viejo mundo este niño nació bajo la estela de un cometa de dos colas que surcaba el cielo en aquel momento era el hijo del jefe de la tribu y en esa época los humanos de esa zona mucho más atrasados que en Nehekara justo estaban empezando a practicar con la metalurgia del hierro el nombre de aquel chico era Sigmar y con el devenir del tiempo gracias a sus dotes físicas y diplomáticas logró unificar a todas las tribus humanas entre las montañas del fin del mundo las montañas grises y el gran océano y así creó al imperio sus gestas son tantas y tan épicas que se tiende a considerar su coronación como emperador como el inicio de una nueva era de forma que el calendario imperial y por extensión el de referencia en el resto del mundo empieza en este momento en la coronación de Sigmar como emperador entre estos logros se encuentra detener un enorme guac en el paso del fuego negro impedir que Nagash resucitado recuperase su corona de la hechicería enfrentarse a los escávens a los vampiros y a los norses y un sinfín de aventuras más gracias a sus gestas se granjeó el respeto de todos y también de los enanos quienes le regalaron como obsequio un martillo rúnico de inmenso poder llamado Gal Marath que es el martillo que da nombre al juego y que significa aplastacráneos además a los líderes de las doce tribus que había unificado también los obsequiaron con sendas espadas llamadas colmillos rúnicos después después de 50 años de reinado y con el imperio bien consolidado Sigmar decidió partir solo hacia el este y desapareció hasta convertirse en un mito luego en una leyenda y finalmente los habitantes del imperio empezaron a adorarlo como a un verdadero dios junto al resto del panteón humano así se creó la iglesia de Sigmar cuyo símbolo es tanto el martillo como el cometa de dos colas pero el paso de este cometa no sólo fue interpretado como un portento para los humanos muy lejos de ahí en Lustria una nueva invasión del clan Pestilens asaltó las tierras de los hombres lagarto este ataque repentino acabó con buena parte de la población de la ciudad de Chacua incluidos algunos magos sacerdotes Lan fue entonces cuando un simple chaman eslizón llamado Tehen Hawin lideró una retirada ordenada y salvó a muchos de sus congéneres Tehen Hawin además era un ferviente seguidor de un dios menor de los hombres lagarto llamado Sotek el dios serpiente y profetizó que su llegada estaba al caer sus dotes de oratoria y su gran liderazgo cada vez reunieron a más y más adeptos reunió a grandes ejércitos y empezó a conseguir algunas victorias contra los odiados hombre rata unas victorias que iban seguidas de miles de sacrificios a su dios y cuando el cometa de dos colas surcó el cielo nadie dudó de que se trataba de la señal definitiva de que Sotek había vuelto como respuesta inmediatamente una marea interminable de serpientes surgió de la jungla para atacar a los escávens y terminar con todos ellos desde ese momento incluso los magos sacerdotes de Eslán tuvieron que reconocer el poder de Sotek y el de su profeta el primer milenio después de Sigmar vieron hacer algunas civilizaciones más Estalia Tilea y finalmente Bretonnia todas ellas naciones humanas que se sumaron al imperio Arabia Catay y Nipón Norska por su parte permanece aún en la actualidad con asentamientos humanos dispersos sin tener un poder centralizado ni un estado organizado Sí que es reseñable sin embargo que en el año 888 uno de sus exploradores marinos los Terixson llegó a Lustria y fundó un asentamiento que aún permanece allí la colonia Skegi aunque por cierto no fue el único en llegar a las costas de la jungla lustriana en esa época tan sólo 12 años antes el vampiro conocido como Lúthor Harkon arribó también a sus costas y decidió crear su pequeño reino en esa zona es lo que se conoce como la costa del vampiro pero el más poderoso de todos estos nuevos reinos fue sin duda Bretonnia fundada por el legendario héroe Gils el Bretón al sur de las montañas grises después de expulsar las tribus de orcos y goblins que infestaban sus tierras Gils logró reunir a las principales casas nobles de la región y unirlas bajo una única autoridad con la bendición de su divinidad la dama del lago el segundo milenio después de Sigmar se caracterizó por guerras civiles y invasiones infructuosas en la mayor parte de naciones del mundo al oeste los elfos oscuros no dejaron nunca de acosar a sus parientes altos elfos pero sin lograr conquistas duraderas sobre la isla ni siquiera penetrar hasta los reinos interiores de Urfuan en el imperio se propagó una epidemia mortal la llamada plaga negra que fue el preludio de una invasión escáven a gran escala de hecho esta guerra puso de rodillas al reino de Sigmar que estuvo a punto de desintegrarse pero gracias al conde Manfred Matas Cabens y también al negromante Van Hal los hombres ratas pudieron ser exterminados sin embargo las calamidades no terminaron ahí pues fue entonces cuando la sucesión imperial fue motivo de disputa más que nunca y dos de los contes electores se autoproclamaron emperadores y luego ya no dos sino tres y más tarde incluso hasta cuatro líneas condales se disputaban el título desembocando en una cruenta enemistad entre provincias el imperio se había dividido obviamente la guerra entre ellos no fue permanente las campañas militares entre ellos ocurrían de vez en cuando pero la situación habitual se quedaba normalmente en el conflicto diplomático en el recelo entre ellos o la rivalidad comercial así que del siglo 14 al siglo 23 no hubo un gobernante único ni unánimemente reconocido en el imperio mientras mientras el despótico sultán Jaffar de Arabia de quien se decía que se había liado con los escávens y también que convocaba demonios del caos trató de invadir Estalia bueno de hecho lo logró sin embargo embajadores estalianos llegaron hasta Bretonnia y el imperio implorando ayuda y ambos reinos respondieron dejando atrás por una vez sus propias disputas entre ellos el rey bretoniano luis el justo mandó un gran ejército que logró expulsar a los árabes de la mayor parte de Estalia y varias órdenes de caballería imperiales se unieron a ellos por ejemplo es entonces cuando se fundó la orden de los caballeros del sol llameante entre los supervivientes del asedio a la ciudad de Magrita sin embargo la guerra no terminó ahí sino que se trasladó a Arabia por primera vez tres reinos humanos distintos se unieron para invadir un cuarto en este caso Arabia que tiene una extensión muchísimo mayor finalmente lograron derrotar y destruir al sultán Jafar al cabo de unos pocos años pero sin embargo sus seguidores más leales siguieron enfrentándose a los invasores y la guerra se alargó durante un siglo en todas las guerras surgen héroes y leyendas y en la guerra de Arabia el mayor de todos estos guerreros era el conde de Aquitania cuyo nombre desconocemos pero era apodado el Sif la espada por sus enemigos aunque finalmente también cayó en las cálidas arenas de Arabia debido a una emboscada y a una traición en realidad ese no fue su final porque volvió de la muerte convertido en un vampiro un vampiro que al regresar a su tierra natal de Bretonnia juró vengarse de la raza humana por su traición y durante varios años fue una pesadilla que sembró el terror en el corazón del reino pero el imperio tampoco se libró de enemigos interiores durante la época de las cruzadas además de la enemistad y del recelo entre los contes electores apareció una nueva amenaza desde lo profundo del bosque fue en aquellos tiempos cuando se alzó el más grande peligroso de los hijos del caos Gorthor el Cruel el señor de los hombres bestia aunque finalmente pudo ser detenido y abatido gracias al sacrificio de las vidas tanto del conde lector de Hoxland como de prácticamente toda su población Gorthor logró arrasar varias provincias imperiales antes de ser derrotado y tan solo un par de siglos más tarde un elemento externo llegó al imperio y se instauró en una de sus provincias transformándola para siempre Vlad von Karstein Vlad llegó a Silvania en el año 1797 y se casó con la hija del conde anterior Otto von Drac con lo que se convirtió en el nuevo líder de un territorio francamente pobre pero Vlad era en realidad el antiguo Ancat uno de los vampiros que había conseguido huir de Lamia tres milenios atrás durante los siguientes 200 años estuvo consolidando su poder en la región poco a poco sin levantar sospechas acerca de su verdadera naturaleza y luego organizó un ejército y preparó a un selecto grupo de vampiros para conquistar el imperio este fue el inicio de las llamadas guerras de los vampiros a pesar de los numerosos conflictos entre algunos reinos de incursiones guerras civiles y escaramuzas el status quo se mantuvo más o menos intacto en el mundo de Warhammer hasta el inicio del siglo 23 fue entonces cuando estalló la denominada gran guerra contra el caos las fuerzas del caos ya sea en su forma demoníaca en forma de sus seguidores mortales o bien a través de las criaturas mutadas como son los hombres bestia han tratado de conquistar el mundo en múltiples ocasiones en cada una de ellas los dioses del caos han apartado sus diferencias y un paladín de extraordinario poder se ha alzado para liderar sus huestes este fue el caso de Morkar de Vangel de Cardún el Glorioso y hacia el año 2300 de nuestra era de Asabarcul en esa época el poder del caos aumentó ostensiblemente permitiendo a sus hordas demoníacas avanzar en el plano material hasta muy al sur como pocas veces habían conseguido atacaron los caraks enanos ubicados más al norte arrasaron Kislev y se prepararon para invadir el imperio al mismo tiempo en el oeste Malekith y su madre Morazi se aliaron con los poderes oscuros para iniciar un nuevo asalto sobre Luzhuan y esta vez lograron traspasar la cadena montañosa que rodea la isla y alcanzar los reinos interiores fue un ataque coordinado que sorprendió a los Asur en distintos puntos y ciudades con Kislev a punto de caer y el imperio dividido la situación no invitaba al optimismo pero entonces apareció un sacerdote de Sigmar que unió a todos los imperiales soldados artesanos integristas religiosos y hombres de todo tipo y lo que es más importante también unió a los contes electores por primera vez en mil años todos los ejércitos del imperio se reunieron bajo liderazgo de un solo hombre su nombre era Magnus apodado el Piadoso la guerra finalmente se decantó en favor de los reinos civilizados del bando de la luz como se suele decir los esfuerzos combinados de los altos elfos liderados por los geniales gemelos Tirion y Teclis de los enanos de los humanos y de los hombres lagarto consiguieron repeler de nuevo la ola del caos aunque a un coste sumamente alto y aún así la zona de influencia caótica alrededor de los polos no retrocedió hasta su punto antes de la guerra sino que avanzó muchas leguas hacia el sur desde entonces el mundo vive en una situación de tensa calma Malek y sus elfos oscuros no han cedido un ápice en su voluntad para conquistar la corona de Guzuan Bretonnia vive expuesta a regulares ataques de piles verdes scabens y bárbaros del caos que saquían su territorio Setra reina sobre un reino de arena vigilando que ninguna fuerza extranjera profane sus tierras los enanos tratan desesperadamente de salvaguardar sus fortalezas e incluso hay quien trata de recuperar algunas de las caídas como es el caso de Bélegar en Caracochopicos todas estas razas y facciones luchan por la supervivencia ya abierta o veladamente y ninguna de ellas está dispuesta a ceder ni un palmo de terreno y aquí terminamos nuestro repaso de prácticamente 8000 años en la historia de Warhammer Fantasy al final no he logrado reducirlo menos de una hora pero es que ya no sabía por dónde cortar había demasiadas cosas importantes para explicar así que para terminar simplemente deciros que si os interesa profundizar en alguno de estos temas tenéis un montón de libros a los que acceder pero que si queréis una versión resumida en audio y con una completa reseña pues podéis escuchar los podcasts de este mismo canal tenéis algunos dedicados a Sigmar a Enarion a La Secesión a Nagash y a cada una de las líneas de sangre de los vampiros y de forma más o menos regular seguiré subiendo programas temáticos así que por ahora eso es todo espero que os haya sido de ayuda y me despido de vosotros muchas gracias muchísimas Dicie nouvelles que os hay también talk a la vida algunos 행is todo estoy en ININ�를 entonces l de la dentro las geen 日 beet eso es